Muy buenas señores, aquí quiero enseñaros un gallo inglés con una gallina de cría. A ver qué os parece, mira qué gallina. A ver qué gallo. A ver qué os parece. Esto sí es una preciosidad. Y porque tan feo ahora que están terminando de mudar y eso. A ver qué. ¿Qué pasa? A los que os viste las líneas inglesas, decirme qué os parece. Venga, si os gusta, suscribiros y like para más vídeos. Vamos a decirle adiós a estas preciosidades. Vamos a decirle que las líneas inglesas son. Gracias.